¿Qué es una fibra óptica? ¿Cuáles son las propiedades que hacen que, como portador, sea superior a cualquier otro de otra tecnología? ¿Y qué ventajas tiene? Bueno, pues, en primer lugar, lo primero que sorprende de una fibra óptica es su tamaño. El tamaño típico de una fibra es como el de un cabello humano y su estructura está formada por material dieléctrico. De hecho, son dos cilindros dieléctricos, como vamos a pasar a ver a continuación. La fibra está compuesta por un cilindro dieléctrico exterior que se llama cubierta, dentro del cual existe otro cilindro interno, que es el núcleo, tal y como vemos aquí, y ambos son de material dieléctrico, es decir, material eléctricamente neutro y cuya composición vamos a ver un poco más adelante. Para manejarnos en lo que es la descripción de este curso y para posteriores presentaciones, vamos a dividir la fibra en dos partes. La parte interna, que se llama núcleo, que está compuesta normalmente de material dieléctrico, como hemos dicho, óxido de silicio, es decir, SiO2, dopado muchas veces con, la mayoría de las veces con óxido de germanio. Esto se hace para que la velocidad de la luz sea un poco más lenta que en la parte exterior, la cubierta, que suele ser o estar compuesta directamente de óxido de silicio, o silicio. Este es el mecanismo o la estructura más sencilla de la, de este portador. La luz, como he dicho anteriormente, va por el, la parte interior o la parte del núcleo, va guiada, por eso se dice que la fibra óptica es un medio guiada. ¿Qué ventajas tiene utilizar por estos portadores, portadores formados por dieléctricos? Pues son varias y hasta cierto punto únicas. En primer lugar, tienen pérdidas muy bajas. Lo normal es que una fibra óptica, depende, depende de la ventana en la que se transmite, pero tiene unas, unas pérdidas que son prácticamente constantes con la frecuencia y muy bajas. Estamos hablando del entorno de 0,17, 0,2 decibelos por kilómetro y hay que compararla con el comportamiento de otros portadores o por ejemplo el par trenzado o el cable coaxial, cuyas pérdidas aumentan muy rápidamente con la frecuencia de la información que se está transmitiendo, mientras que en el caso de la fibra óptica estas pérdidas, aparte de ser más bajas, permanecen constantes con la frecuencia de transmisión. En segundo lugar, su gran capacidad. Dependiendo del diseño, por supuesto, podemos hablar de fibras con mayor capacidad o menor capacidad, pero un valor típico puede rondar en torno a los 100 teracios por kilómetro de fibra y esto hace que sean medios potencialmente transparentes al formato de señal o servicio que se quiera transmitir a través de ellos. Es decir, que no importa si la aplicación va a estar basada en una señal digital o en una señal radio o en una señal intermedia o mixta. La tercera ventaja está relacionada con su tamaño y peso. Son muy reducidos y en comparación con los portadores basados en elementos metálicos constituyen una ventaja fundamental. En la transparencia podéis ver un mazo de cable de cobre y el correspondiente equivalente en fibra. Es decir, la fibra que hay en la parte inferior puede transportar una capacidad equivalente a todo ese mazo de cable, cuyo peso, por supuesto, es mucho mayor. Esto hace que la instalación de cables de fibra en no solamente en lo que sería en estructuras o infraestructuras de ingeniería civil, sino también en otras como pueden ser aviones, vehículos, etcétera, sea mucho más interesante que el mantener los esquemas de los cables eléctricos. Pero es que aún hay más ventajas con respecto al hecho de que la fibra esté formada por material dieléctrico. Esto quiere decir que es inmune, la información que se transmite a través de la fibra, se inmune a interferencias electromagnéticas e interferencias de pulsos. Es decir, las fibras son aislantes eléctricos. Por lo tanto, resulta muy interesante instalarlas en lugares donde la existencia de interferencias electromagnéticas o de pulsos pueden comprometer la seguridad de el sistema, por ejemplo, en refinerías, etcétera. Pero, además, en lo que es la propia instalación de los enlaces que van por entre ciudades, etcétera, normalmente esos cables van enterrados y cuando hay circunstancias meteorológicas adversas, como pueden ser tormentas, por ejemplo, los rayos que caen al suelo generan impulsos eléctricos que muchas veces a través de los cables coaxiales se propagan al ser conductores y pueden terminar dejando fuera de uso los elementos que unen esos cables, es decir, equipos en centrales, etcétera. Esto no ocurre con la fibra porque, como he dicho anteriormente, está formada por material que es eléctricamente aislante. Otra ventaja es que son muy seguras en el sentido de que son difícilmente pinchables. Todos los medios de telecomunicación son susceptibles de sufrir escuchas, pero, a diferencia de otros, al ser aislados con respecto a interferencias, esto quiere decir que no radian al exterior. Por lo tanto, para pinchar una fibra óptica es necesario cortarla físicamente e introducir el equipo adecuado, lo cual es un evento que es fácilmente detectable. Finalmente, y esta es una de las, probablemente, la ventaja más importante desde el punto de vista de sostenibilidad es que el material base es muy, muy abundante. Como he dicho anteriormente, aparte de que se puedan dopar con germanio, las fibras están formadas por óxido de silicio, el SIO2, que es un material que está presente de forma muy abundante en la corteza terrestre, lo cual quiere decir que no hay que acudir, como por ejemplo ocurre con los cables de cobre, a extraer un material de minas, etcétera, con la posibilidad, con el consiguiente efecto medioambiental y también la posibilidad de que ese material se agote. Bien, pues estas son las características básicas más importantes de lo que es una fibra óptica en cuanto a su estructura y sus ventajas.